¿Qué tal? Nuevamente su servidor Héctor Becerra Orificio de Justicia para Todos dándoles tips legales. Hoy platicamos rápidamente qué es la hipoteca. La hipoteca es aquel gravamen que se da a un inmueble como tal. Cuando uno quiere comprar un inmueble siempre dicen bueno te otorgo un crédito hipotecario lo vas pagando a 20 años, pero recuerden hay que hacer bien su planeación financiera. ¿Por qué razón? Porque lo que viven ahorita puede ser que en 20 años ya sea muy diferente y luego eso es lo que los ahorca totalmente y terminan en un juicio especial hipotecario. ¿Qué va a pasar en un juicio especial hipotecario? Normalmente es si uno no demuestra los pagos le van a querer quitar todo el inmueble a ustedes a pesar de los pagos que se hayan dado porque vienen varias penalizaciones que seguramente ustedes pactaron y eso puede traer como consecuencia la pérdida total de ese patrimonio que con tanto esfuerzo lograron hacer. Si pasa esto busquen a un abogado de su confianza y podemos evitar que les quiten ese inmueble pero si es necesario que siempre lo hagan primero como preventivo, hablar con su abogado. Si van a dejar de pagar hablen con su abogado porque si no ya cuando vengan los problemas ya más allá estén más avanzados va a ser más difícil poderles ayudar. Bien, nos vemos en otra cápsula más de Justicia para Todos. Chao.